...que decir más que solamente Miguelón, dichoso él que ya se nos adelantó en vida, la amiga Alejandra Martínez, hermana del señor Zamoraes, en su reconocimiento a nombre de los juniors, a nombre del señor callejero, a nombre de los organizadores, le damos ese reconocimiento y en la colección tan grande que dejó el Miguelón. Vamos a hacer nada más y nada menos que ese reconocimiento y va especialmente por parte del Salón San Pablo y la familia Hernández García, todos los tamaleros del Palacio de los Deportes, a nombre de ellos, los juniors, callejero y sonido enigma, ahí están las cámaras y pues bueno, nosotros vamos a empezar a darle sabor como Dios manda, vamos a empezar a darle ritmo, nada más y nada menos, por supuesto, y a lo que venimos, al homenaje, nada más y nada menos que del Miguelón. ¡Sale! Una fantasía, dicha realidad, somos el ritmo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí iniciamos! ¡Se llama! ¡La nalgonchita! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Escúchala, Miguelón! ¡Eso es para ti! Sonido en un mal. 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 Y el famosísimo whisky se llama la cubia de nana al colchita. Dame hielos. Hoy en la tierra mundial del tamaño, vienes a ensamblar en especial para medio formaciones, ángelo. Vámonos, la fleximanía. Una fantasía hecha realidad. Sonido enigma. Sonido enigma. Sonido enigma.